Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos en una playita que está muy linda, la que nos queda a una hora del campo en el cual estamos trabajando. Como habrán visto últimamente, Berna hizo un video en el cual cuenta si es realmente necesario saber inglés para hacer una Working Holiday. Pero en este video lo vamos a hacer un poco más específico, voy a contar en base a mi experiencia, ya que hace tres años que estoy viviendo y trabajando en Australia, y les voy a contar un poco mi opinión acerca de qué tan necesario es el nivel de inglés para venirse a trabajar. Y la verdad es que el nivel de inglés es algo que facilita muchísimo, pero no es un impedimento. Por ahí, antes de viajar, todos tenemos la imagen en la cabeza de que la gente que viaja tiene un inglés perfecto, todos se comunican excelente, pero no es así. Muchos de los que viajamos, incluso yo, nuestro nivel de inglés cuando empezamos a viajar no era muy bueno y también hay otra gente un poco más arriesgados, los cuales viajan teniendo un nivel de inglés muy bajo. Facilita porque podemos conseguir mejores trabajos, que sean mejores pagos, incluso en ellos podemos ascender a una posición más importante. Por ejemplo, vamos a un extremo, vamos a una persona que estudió en una escuela, no sé, bilingüe o que previamente viajó, que vivió en un país de habla inglesa y que lo habla a la perfección. Esa persona va a tener la posibilidad de trabajar como mozo en un restaurante en el cual tiene que explicarle la comida a los clientes. Va a ser capaz de sacarle charla, de tener una conversación agradable con ellos, así por ahí lograr más propina. Y este trabajo va a ser un trabajo en el cual al final del día esta persona va a poder ir al gimnasio, va a poder hacer alguna juntada con sus amigos, va a poder ir a hacer surf. Por otro lado, digo que no es un impedimento porque hay muchísimos trabajos en los cuales no es necesario tener un buen nivel de inglés. Estos trabajos también son bien pagos, pero por ahí son actividades un poco más físicas, más monótonas, un poco más aburridas también. Por ejemplo, una persona que viene con un nivel de inglés bajo va a tener que hacer trabajos como Uber Eats o si no va a tener que trabajar en una warehouse empaquetando productos o va a tener que trabajar en la construcción. Pueden ser que al final del día te dejen un poco más cansado, puede ser que no tengas tantas ganas de ir a hacer surf o quizás de ir a tomar esa cerveza con tus amigos. Conocí muchísima gente con un nivel de inglés bajo, en realidad creo que es más gente de la que creen, pero creo que hay un par de casos que por ahí son bastante interesantes y me gustaría compartírselos para motivarlos un poco. Acabo de ver un cangrejo en este asiento y recién pegué un salto, me asusté terriblemente. No quedó filmado porque hubiera sido un muy buen pluper. Por ahí es algo de lo que todavía no hablé, así que si les parece que hago un video contando acerca de los animales peligrosos y es cierto que todo te mata en Australia, dejen un comentario abajo y lo voy a hacer, lo voy a escribir y lo voy a hacer más adelante. Uno de estos chicos es un amigo mío, yo lo conocí en la casa en la que vivía en Bondi en Sydney y él se la pasaba aplicando trabajos en Gumtree. Siempre no contestaba las llamadas, el chico esperaba que les manden un mensaje de texto y ahí les decía cuándo y cuánto. Él solo quería saber la dirección, dónde tenía que ir, el horario en el que trabajaba y cuánto le pagaban. Y así fue conociendo mucha gente, haciendo muchos contactos y a pesar de que su nivel de inglés era muy malo, él le terminó dando trabajo a otros tres o cuatro chicos de la casa, los cuales consiguieron trabajos temporales hasta que encontraron algo más permanente. A este amigo mío lo llevamos a joder con que ponga una agencia de trabajo porque la verdad que tenía muchísimos contactos para trabajar y siempre llevaba un mensaje diciendo necesito dos chicos para mañana, necesito empleados para mañana. Y así fue como fue creando una red de contactos a partir de casi cero inglés. Otro caso es Dieguito, es un amigo chileno con el cual estuve trabajando hasta hace poco en la Solar que creo que mira los videos. Así que Diego no me dejes mentir, por favor si ves este video deja un comentario acá abajo. Él vino con un nivel muy bajo, dicho por él, de inglés y estuvo trabajando en la Solar desde hace creo que cerca de un año, después trabajó en minería y entonces se fue moviendo de trabajo en los cuales se ganan muchísima plata con un nivel de inglés muy bajo, aprendiendo todo y rompiéndola. Hoy en día sigue en Australia, creo que está en otra Solar. El nivel de inglés es algo que en un principio te asusta muchísimo, pero no es algo súper indispensable. Con respecto a mi caso, la verdad que mi nivel de inglés cuando vine era bastante bajo, por ahí yo entendía bastante, pero con el acento australiano me choqué una pared, me costó mucho agarrarle la mano al principio y tenía varios errores como llevar todo el español al inglés y también ser bastante tímido. Por ahí me costaba mucho hablar, como mi inglés no era muy bueno me daba cosas que me escuchen, pero de a poco me fui dando cuenta que era toda una cuestión de actitud porque a pesar de que mi inglés no era bueno, yo siempre trataba de mostrar interés por aprender a hacer las cosas y de ponerlo obviamente en las mejores ganas. Así que mi recomendación en cuanto al inglés para los que se vengan a Australia es que le metan lo más que pueda antes de venirse. Por ejemplo, ¿están planificando para venirse dentro de dos años? Tienen todo ese tiempo para mejorarlo. Y si a la hora de hacer el viaje les parece que su nivel de inglés no es tan bueno como les gustaría, como nos pasó a muchos, no dejen que esta idea les arruine el viaje. Háganlo lo mismo. Va a ser un poco más difícil al principio, seguramente que sí, pero bueno, por ahí cuando llegan, si se logran ubicar en una casa en donde están los latinos, que siempre nos amontonamos entre nosotros, no sé por qué, pero terminamos todos viviendo juntos, esto va a hacer que sea todo un poco más fácil y después cuando estén más cómodos se pueden mudar a una casa con gente que hable inglés nativo y van a ir mejorándolo mucho más rápido. En fin, espero que este video les haya servido y les haya sacado un poco el miedo. No se olviden de darle like, de suscribirse y dejen un comentario para ver qué les gustaría ver en los próximos videos. Yo me voy para la playa porque se está viniendo el atardecer y mañana volvemos a trabajar así que hay que descansar un poco. Nos vemos en el próximo video.